Gracias. 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 Acerca, acerca, que yo escuche el audio. Acerca, acerca, que yo escuche el audio. Gracias. Gracias, Joseph Tavares. Estamos en el poblado de Senoví, una comunidad cercana a San Francisco de Macorís. Podemos ver a todas las personas que están aquí en estos momentos. La gente está adolorida pidiendo, solicitando que aparezca el cuerpo, que aparezca en vida, si es posible, que aparezca de la forma que sea esta dama que lamentablemente ha desaparecido de una forma incorrecta y que el país está desesperado. Y nosotros, como medio de comunicación, hicimos lo posible por llegar hasta acá y encontrarnos con toda esta gente, con cartelones, con velas, con el corazón roto y escuchando las expresiones de que el pueblo quiere saber la realidad. Estamos en estos momentos en el ayuntamiento. Adela, podríamos decir, y con los regidores, presidente de la sala capitular y el síndico de esta comunidad. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Quisiéramos saber, síndico, la realidad, su opinión, con realidad, la situación que está viviendo el país con este dolor. Sí, buenas noches. Y le damos las gracias a usted, Nelson Javier, al canal, por permitirnos tan importante espacio para nosotros, como representantes del Distrito Municipal de Senoví, poder expresar la situación por la cual está pasando la familia Peguero Polanco con la situación de la niña Emily. Sí, queremos hacer mención de nuestro presidente de la sala capitular, Marino Morán, el señor Andrea Costa, Daís Hernández, nuestra vicealcaldesa, Ramón Aria, regidor, y Nelda Tejada, regidor de esta sala, y a Jorge Polanco, que por representación de nuestra Junta Municipal como vocal, o sea, regidor, estamos dándole el apoyo lo más que nosotros podamos hacer, tanto con nuestro empleado como también con la población de Senoví, para que este caso, esta situación muy lamentable, se aclarezca y que los responsables sean los que tengan su mayor situación de lo que se refiere a la niña, que paguen por su hecho. Y exigimos, y todos estos sacrificios para que se aclarezca, que se hable, y que la niña pueda encontrarse de la forma que el señor haga dispuesto. Pero queremos que esta situación se aclarezca, y hagamos un llamado al gobierno, para que nos den el apoyo a todos nosotros, a esta familia, que tiene ya más de ocho días en esta situación. Así que le damos las gracias, y estamos aquí a su disposición. Gracias. Quiero destacar que en breve estaremos en la residencia de la madre de la joven desaparecida, y agradezco a los comunitarios, a cada uno de ustedes, de verdad. Miren ahí, ahí están los rostros sin felicidad, los rostros infelices por la desaparición de esta joven. No importa la edad que tengan ellos, para expresar este dolor. Y quisimos venir aquí en vivo, y transmitir en vivo, a través del Universo Canal 29, y de nuestro programa Buena Noche. Es lamentable, en todo momento nosotros tratamos de llevar alegría, de llevar esparcimiento, de llevar soluciones, pero en este momento estamos enganchados en el dolor de esta familia, y de toda esta comunidad, porque el dolor de esta comunidad está derramado en todo el país. El abuelo está aquí, su hermano está aquí, con ellos vamos a hablar en el transcurso del programa. Cualquiera de los regidores, o el presidente de la sala, si quiere tener alguna palabra, por favor. Muy buena noche, Nelson Javier, muy buena noche al Canal 29. Darles la gracia a ustedes por venir a unirse a esta causa de todos los senovicenses. Es bueno que sepan todas las autoridades, procurador de la República Judicial, que sepan que esta es una familia grande en Senoví, y que Senoví no está en que este caso se quede impune. Senoví está que no duerme, que no come, que no trabaja. Estamos atentos a que se aclarezca este caso en el menor tiempo posible. El señor presidente de la República, que ponga de sus buenos oficios para que este caso salga a la luz, porque los senovicenses somos una familia unida, así como ustedes lo pueden ver, y no vamos a permitir, bajo ningún concepto, de que este caso se quede impune, y que le cargue el peso de la ley a los responsables de este caso, de este asesinato, de esta niña, estudiante, de esta comunidad, que ha sembrado un dolor muy grande en todos los senovicenses. Los senovicenses tienen su corazón roto, todos, y están unidos en esta causa. Ustedes han podido ver como Senoví ha estado atento de cada momento que se dice que el cadáver está en un sitio, que no está en el sitio, y estamos moviéndonos de un sitio a otro, y no dormimos, no, estamos desesperados. Por favor, al procurador de la justicia y al jefe de la policía, que es uno de los mejores investigadores que tenemos, que preste atención y que nos dé un espardarazo, así como ha venido el canal 29 aquí, para que todo el país y todo el mundo se entere de esta situación y nos brinde el apoyo. Así mismo, queremos que el jefe de la policía, el procurador y el presidente de la República se una a esta causa de los senovicenses. No podemos permitir, no una más. Tenemos varios casos impunes en Senoví y no vamos a permitir uno más. Esto es una familia honorable, una familia humilde, pero una familia honorable de Senoví que tiene mucha vergüenza, y esto es vergüenza contra dinero. Así es que nosotros estaremos atentos minutos por minutos de esta situación y vamos a luchar hasta encontrar el cadáver de la niña o la niña, ojalá que aparezca en salud, que el Todopoderoso nos ponga esa buena noticia, que aparezca en salud, pero vamos a luchar incansablemente. Gracias al canal 29 por habernos permitido entrar a todos los hogares de nuestro país y del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Lo que se está viviendo en esta comunidad, nosotros hemos venido con el corazón en las manos a darle apoyo a ustedes, porque lo que pase aquí puede pasarle a usted, puede pasarme a mí, puede pasarle a cualquiera ser humano del mundo. Y entiendo que el dolor, mientras más humilde sea la comunidad, ahí debemos de estar nosotros. En este instante yo sé que la presidencia de la República está atenta a nosotros, sé que el nuevo jefe de la policía, nuestro amigo Ney, está atento a lo que está aconteciendo. El Procurador General de la República ha estado atento a este caso, pero no queremos atenciones, queremos soluciones. Queremos soluciones. Los investigadores de este país tienen la responsabilidad de que un chivito jarto de jovo no pueda...